Garantizar el suministro de productos con economía y calidad son uno de los retos del nuevo gerente de Mercabastos, Néstor Mejía Piñérez. El abogado Néstor Mejía Piñérez tomó posesión como el nuevo gerente de la comercializadora Mercabastos de Valledupar y tendrá como objetivo garantizar el suministro de una oferta de productos con economía, calidad y oportunidad a la población del municipio, así como una correcta administración de diferentes e importantes inmuebles de la capital cesarense. Agradezco la confianza del alcalde Melo Castro, asumo la tarea asignada con la mayor responsabilidad y todo el compromiso personal y profesional necesario para plantear y ejecutar una reingeniería a la comercializadora Mercabastos. Soy consciente que ésta debe actualizarse para ser más eficiente y eficaz frente a los nuevos retos que se le han asignado y se asignarán en un futuro, expresó el gerente Mejía Piñérez. El nuevo funcionario que llega al cargo en reemplazo de Carmen Cecilia Gutiérrez realizó un primer recorrido por las instalaciones de la central de abastos. Encontramos unos buenos aliados que tienen sus bodegas arrendadas y esto le genera al municipio por medio de la comercializadora una retribución económica. El propósito es hacer un acompañamiento tanto a los arrendatarios como a los usuarios y comerciantes en general, lo que incluye a los artesanos de Calle Grande, un espacio que también es administrado por esta central, agregó el funcionario. El gerente de Mercabastos reconoció la relevancia de sus funciones, es por ello que manifestó la comercializadora y los bienes del municipio a su cargo están llamados a formar parte de la reactivación económica en nuestro municipio, más aún en época de pospandemia. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.